¡Ahí viene! ¡Máralo! ¡Mira qué chulada papá! ¡El mencionante! Para la amiga Adri Y el amigo Keo Estoy haciendo daño Flixi Manía Que estoy matándote de pena ¡Ahí! Morena Para la amiga Marín Estoy encadenando Está bien contento el Marín No deja ¡Suéltala papá! No deje en paz mi corazón No puedo olvidarla ¡No! No he podido no Por más que Ahora No puedo olvidarla No he podido no ¡Dice! ¡Ahí! ¡Súbele papá! Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Aquelitos de la 312 Y tres amores Carmen ¡Emelie! ¡Emelie! Morena ¡Ahí se pronuncio! Para Juárez y Sergabacho Para Fomón Sañuca Escalita de la Bella Allí arriba Olvídame Busca otro No puedo olvidarla No he podido no Por más que Busco solución Toda la guerra De cuadrón Pisconda Los hermanos rubanos Arduro Alex No he podido no ¡Ahí! Para el famoso Morenita hermosa No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido La hermosa Glau Morena Hoy se la dijo La hermosa Glau Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Ahí! ¡Ahí!